Caminando por las calles me puse a pensar cuántos días festivos existen en el mundo. El día del gato siamés, el día de quedarse en casa, el día del submarino. Quizás algunos de estos días mucho más relevantes que otros, o a veces algunos con más lógica que otros. Hola, soy Razook y bienvenidos a un nuevo video. Luego de llegar a casa me puse a investigar sobre un día que se celebra el 1 de agosto. Y que es el día de las novias, o el día de la novia. Si tú te estás preguntando en dónde se originó ese día, pues obviamente es en el lugar donde todo es muy random y aleatorio, en Estados Unidos. Es allí donde la mayoría de estos días curiosos y extraños se suele crear. A partir de que una persona que tenga un blog, que tenga, no sé, una página web. Escribe ahí, hey, ¿por qué no podemos hacer este día? Y lo crean. Y listo, queda. Se crean comunidades y entre las comunidades se van pasando la voz. Y al final el día está ahí. Y buscando más a fondo también me di cuenta que existía un día del orgullo zombie. Y no piensen que es igual al orgullo de junio, no, es totalmente diferente, sino es más que todo para las personas que les gusta el cine de zombies. Ahora, es cierto que la mayoría de países siempre son influenciados por cosas tanto de Estados Unidos, de Japón, Corea. Creo que son los países que más influencias han traído o han introducido a Latinoamérica. Sin embargo, creo que así como también las influencias de afuera entran aquí, creo que nuestras influencias también de los países sudamericanos pueden influir fuera. Y es por ello que no solamente los países extranjeros crean ciertos días curiosos. Inclusive acá en Perú hay un día que se llama el Día de la Pachamanca. Y si no sabes qué es la Pachamanca, es un plato típico aquí en Perú, en donde las comidas se introducen debajo de la tierra y se cocinan con piedras calientes. Ahora bien, ¿por qué celebrar un plato de comida? Ahí es donde nos preguntamos. Quizás puede ser porque sea un plato ancestral de hace muchos años. Pero así como en el extranjero existen estos días curiosos, aquí también. Hace poco fue el Día del Refrigerio. Quizás tú no sabías eso. Pero, ¿quién los hace conocidos a estos días tan peculiares y curiosos? Quizás las mismas agencias de publicidad o de marketing que requieren hacer campañas para poder solventar un día en específico para tener más ventas en ese momento. Sin embargo, este día, por ejemplo, no es uno de ellos. Las comunidades son muy grandes y es por ello que existen tantos días. Creo que al final el calendario normal de 365 días no alcanzaría para todas las celebraciones que se van creando cada año. Y es igual lo mismo cuando se celebra un cumpleaños, no solamente es tu cumpleaños, sino también de otra persona en otro lugar del mundo. Por ejemplo, mi cumpleaños es el 10 de septiembre. Pero quizás otra persona el 10 de septiembre está cumpliendo años también pero en Malasia. Es por eso que cada persona puede celebrar lo que le plazca en cualquier día del año. A veces uno puede adoptar algún día creado y convertirlo en una costumbre para la familia. Cabe resaltar que no todos los días que existen son oficiales. Algunos se han creado en base a comunidades ya existentes y otros sí realmente son legales. Te hago una pregunta. ¿Cuál ha sido el día más raro o curioso que has podido presenciar o celebrar de manera consciente o por pura curiosidad? Bueno, espero que les haya gustado el video. No se olviden de dejar un like, suscribirse al canal y también si es que conoces algún día extraño, pues déjame en los comentarios y yo voy a leerlos. Bueno, yo soy Razook y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau.